Las cancelaciones de más vuelos en el destino turístico también está afectando a los choferes de las camionetas de transporte del aeropuerto internacional que señalan a los dirigentes de la promoción turística de Cozumel como responsables de esta mala temporada debido al mal desempeño en su trabajo por no haberse coordinado con autoridades para evitar la fuerte cancelación de vuelos en la isla. Pues lamentablemente hemos caído en un nivel bajo a comparación con años anteriores que nos está afectando en nuestra economía de nosotros y de nuestras familias. Pues lamentablemente por lo que se está viviendo a nivel mundial de la economía pues es lo que ha estado repercutiendo en Cozumel. Lamentablemente igual nuestras autoridades no han estado al pendiente del turismo y que se ha ido a la baja año con año y es lamentable para todos los que vivimos en Cozumel porque si no hay turismo Cozumel está muerto, no tenemos ingresos la mayoría de la gente. Yo pienso que faltó una coordinación o anticiparse a lo que venía dando una buena promoción. Bueno, lamentablemente ahorita creo yo pienso que es ya demasiado tarde. Y pues no sé qué es lo que estén pensando hacer, pero pues deben de moverse y no estar sentados nada más en sus oficinas. Viendo ellos tienen su sueldo, nosotros no, nosotros vivimos del turismo y somos los que realmente sentimos la necesidad de la falta de turismo. Así es, pues si te das cuenta aquí estamos desde las 8 de la mañana y ninguna camioneta ha salido. Hoy tenemos escasos 5 vuelos, cuando en años anteriores, en la época de enero, tendríamos 10, 12 vuelos. El tener en Cozumel hoteles de clase europea, pero sin tener la llegada de vuelos directos desde ese continente, es una clara muestra del mal trabajo y desempeño que tanto Isauro Cruz como Raúl Marrufo han tenido en el interior de la Asociación de Hoteles y el Fideicomiso de Promoción Turística, respectivamente. Para Noticieros Canal 10, reportó Jorge Luis Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.